The Magic 2 Ya Sian Ya Vamos, vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabella Baila y todo le hace un coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo ahí solo Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica 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 Más chica, más chica, más chica Caliente hasta en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan Que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan Más chica que yo soy tan chica Representa tu bandera